Seguimos con las aventuras del Quaker, Fairings Ember, o como se pronuncia, ya, vamos a darle a tener compadre, vamos, vamos, va bien por acá, van a algún, siempre hay que ver todo, pues así, ¿Dónde está el Lidón? Bien, bien, qué guapo, me encanta, puxalo, obviamente acá si caigo, es pura lava, me vuelvo, es muy probable que allá haya algo, la única forma como de ir es, es como, me lo acaso sentar aquí, claro, ya, siendo inmortal, vamos, nada, ya, me volví, pues me llegó, puxalo, reventate, oh, no se reventó, Ahí sale, ven acá, eh, jale, oh, ningún secreto, oh, estoy fallando mucho en el ataque, ya, esto, güey, a ver, y dónde salí un, güey, a ver, y uno, ¿no? Bueno, vamos, Eso, mierda Me arriesgo, ¿no? No veo nada, en verdad Pero uno podría caer Como en esa hueadita A ver, no me voy a arriesgar ahora Acá Ya, perfecto Ah, y acá hay Para subirse acá también Claramente se ve Acá debe haber un espacio Pero muy preciso Para caer para allá Hay que ser como por acá Ah, no Vamos a intentarlo Casi, casi, casi Vamos a hacer como un salto Un camino así No, no me acuerdo Bueno, tiene que haber una forma Para agarrar eso Quizás baje Quizás no No, no me cuide O por acá Ahora sí Y hasta el día de hoy No me dan secretos No 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 Weah, aún ni un secreto Yo he agarrado como dos weahs Que igual están fundiando Bueno Estoy comenzando el nivel Yo pongo el 5% Por lo que Mira que armo Uh, con chito malo Oh, oh, oh Ah, que está Por la puta Me enganchó la weahs Ah, ya Vamos Mira esa weahs Mira esa weahs Y Ha 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 y 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 no se ve nada tiene que haber algo mis compadres se abre el otro lado ya vamos bueno hay que tomar otra ruta entonces pues compadre acá hay algunos pelmazos que quieran intentar matar por acá a ver vamos weón no no volví chupela ya muerto y cuando mal uuuh qué repugno no 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 se podía pero bueno tenía la pinta pero no ya voy a explorar bien por acá primero antes de pero a ver si acá ejemplo no acá y acá podría a ver si hay algo por acá no y de acá no lo sé lo dudo no 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 por acá no 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 la no 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 ahí no No te pongas un decoyidado, bueno, ya lo reguardo. Bien. Bien, bien. Bien. Vamos, 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 vamos. Ahora voy a seguir. Bueno. Yo giro Ah, si o si habría que Venir por acá Y hacer algo Bueno, los secretos culiados No he pillado ninguno todo este rato Y pensar que he pillado como Pensando yo, quedan como tres No, uno Mucho pelado Qué maravilla Ahora lo hago acá, ¿no? Mira Bueno, a ver si no salta Opa Mejor 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 no lo voy a intentar De acá Vamos Voy a tener el maduro No voy a empezar A sorprender mucho Acabé un culiado Venga, compadre ¿Qué pasa, compadre? No, acá va a salir algo Más que seguro Mierda ¿Y acá? Mira Este también debería Hacer un secreto Creo que hay una Subrevista Pues Ya, sigamos Con el medio datos Cualquier puerta se abre Siempre De otro lado Por la fac Ahora sí, vamos, vamos Acá nada Ah, mira Vamos a ir por acá Vamos a presionar este botón Porque ahorita está muerta Ya, a ver lo que da, pero me voy por acá Vamos, salta Eso Eso, eso, mierda Por fin otro secreto Está bien Acá Mira, dónde está el agua Estamos, no sé dónde, conche Tu madre, en el nivel Upa Ya Claramente No hay nada más por lo que Instuyo Vamos Instuyo ese No lo sé Por lo menos tengo la arma de rayito Bien Bien Ahora que tengo esto Más compadre Vamos a A aparecer de nuevo todos los bichos Porque es este juego Tengo el rayo Más compadre Acá había una armadura No había altas Almaduras que no recogió Bueno, voy a empezar a Empezar a Llegar la armadura Alguien Tengo el rayo Igual me llevo la, wey. Me acabo de empezar a perder harta vida en necesidad de armadura, wey. Ah, está muerto. ¿Cuál prefiero esta para no usar tanta munición, wey? Sí, es muy buena la arma, pero puta... ...la munición culada te la gasta al tiro, wey. ¿Para? Ya, 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 ya. ¿Veis en el ahora? No, ah no, ya. Venga el Pablo. ¿Verdad? 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 Puta, quería el lanzacor ¿Cuánto tengo, doctor? Nada ¿Cuánto tengo? ¿Cuándo? ¡Depoquea! ¡Basta, compadre! Esta parte no le gusta, güero ¡Ve aca! Los dos disparos me llegaron Wow. ¿Ya? Está en un periodo Un poco Hard Saltan la cabecilla Bueno, acá Oh, va a crecer bastante Densa en exploración Hay que Quierda poco, ¿ya? Acá voy a ver algo Ahora, aquí está No sé qué le hacen dos Que fue yo Medallar, creo 4 ¿Se nos paga el copare? Wow Siempre en la profundidad están los zombies Muy al estilo, 4 Bueno, ¿a dónde llegué? Y siento que no Probé tanto Acá, arriba Y no me voy a poder llegar Así que, F Va a tener que pasarla Después Tomar un atajo Lo que sea Plata, 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 plata Me gusta Me gusta Me gusta que tenga como un lado Meno satanista Tubús y cosas Igual me hubiese gustado Las armas de la expansión Y yo vengo de Acá no Sí Tío, no No sé Tío, no, no lo sé Mira Ah, la cagué Volvimos acá No, no quería Eso fue un fail No era la mano Por ocupar Acá Puta, salta No 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 No, no. Me estoy huelando Concha de tu madre Ya vamos a pasarla de nuevo Pero quiero primero venir por acá Me cagaron acá De acá hay que hacer la corta entonces Venimos acá No me he faltado a subir Así que no me voy a confiar No me va a aparecer No me va a aparecer Es algo Es algo Es algo compadre Esto no se abre ¿Por qué no se abre? Vígido weón Nos cagaron un poco Tenemos un camino No, ahí cambió la hueá La hueá buena Ahí me tinca que hay un bicho Una araña Bueno, empezaron a salir araña Bueno, empezaron a salir arañas de la nada Bueno, por agarrar la tarjeta está explotando todo Algo está fallando ahí Algo está fallando ahí Está bien Está bien ¿Vimos? Muy bien ¿Vimos? 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 No, 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 no ¿Vimos? Y me aparece algo, así que antes de eso, quiero explorar bien acá, que no pude Acá se abre un atajo, imagino Acá no se puede Acá no explore bien, así que voy a explorar bien ahora Voy a meter la escalera Por acá no entré Bien Una rara textura de las ladrillas Acá no confío mucho en lo que voy a pasar, así que voy a estar preparado Bien, le voy a buscar Por acá no me veo Perfecto Vamos a probar QuéICHEPS ¿Ya es algo? ¡Vamos! Ah, ya, ese es como el atajo, ¿no? Ahora está acá. ¡Uh! ¡Sale, conchito madre! ¡Uh, tal culiao! ¡Ah, me estoy hueveando! ¡Hay otro más! ¿Dónde salió, huevo? Bueno. Bien. Está un poco bélico. Están atacando galletas. No, no, no. Mira. Espérate nomás. Espérate nomás. Espérate nomás. Buena bola. Buena bola. ¿Qué hago, mi ver? ¿Era? No tengo esa hueá. O sea que hay algo. Si no es, no. No. ¿Qué veo? No. Vamos por estos cambios. Vamos. Vamos por acá. Vamos a hacer una locura. ¡Uh! ¿Esto hace daño? ¿Verdad? ¡Ja! Te mata. Ya, no es una opción. Entonces. Seguimos por acá. Por acá. Y acá. Ah, me voy a comer algo, creo. Esas son. Pequeño espacio. No se pasa mucho. Ya. La runa que nos brinda... ...el poder. Ya, el electrodo desactiva Ya, eso significa que tengo que hacer otra mierda Uy, no murió, culiao Ya, y te he echado a tus culiao Pero todo tu conchetumare, giles culiao Mueven como de 3 Te revientan con esto A ver, acá hay varios caminos ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale dos giles culiao? Uhhh, vicio Habría sacado la chucha ¿No está ahí? ¡Papancho! Tome de pegar el aire, perro culiao ¡More! Oh, quería que se reventara por... Hijo de la perra Veámonos por acá Esto nos hace mucho daño Ya, a ver, acá hay un rodajo Por lo que noto, sí que ñe Un rodajo Ya, perfecto Tengo una armadura Acá me puedo caer, obviamente No, la voy a agarrar No tiene sentido Ay, no, accioné la de allá Voy a aprovechar de accionar la de acá ¡No! No está en el coche ¡Oh, conchan! No, conchono ¡No! ¡No! Mira, vamos! ¡Nónde quedes! Y acá donde puta era Era más abajo, creo, porque era como la chucha, acá Ya, para eso era ¿Qué puede pasar todo? Guachos cubias, vamos Van a caer, van a caer, giles No, esta la quiero guardar, que hay un bicho Acá están como más agresivos, estos puleados Tienen el disparo doble, por eso Venga, puta, weón Sí, weón Aquí hay munición, no, weón Oh, ese sonido, weón Weón, que bien estaba, weón Es normal, weón Mirad, puta, aquí Qué buen todo Tengo tres secretos de ocho ¿Pueden haber más? Sí, weón Lleno de secretos O por ejemplo, vamos a ver por acá Ya, y ahí vamos a saltar para allá Total guardia, sigue Ni una agua Oh, la agua es mal Andar jugando tanto ¿Para qué? Dame la runa, culia Ay, no me lo va a dar ¿Para qué me tendré que enfrentar? Ya, acá Ahora está aquí la wea La wea, buena, weón Vamos, guachos, culia ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mate! ¿Se ha querido matarlo, weón? ¡Ah, no! Estoy, weón. No tengo nada. No tengo nada, weón. Puta, no los maté, weón. O sea, no quedo grabados, pero así quedé, weón. ¡De tu madre! ¿Y a qué vamos a hacer? Voy a guardar. No lo grabé, es weón. Pero no importa porque igual como que sigue la historia. Necesito más arsenal para mí. Así que vamos a intentar ver si podemos pillar un poco de vida. Y weón, mira ese culo. Ahí, ahí. Pero no, no, bueno. Ya. Bien, uno de vida, weón. Vamos. Vamos a hacer problema de la perra. Tengo que ver. O sea, yo creo que esa puerta grande que está... No está el bicho. Yo creo. Uh, conchetumar, me está siguiendo. Me voy a seguir. Por el camino, a ver. ¡Oh! ¡Mire! No, 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 no. Ya me muero, ¿no? Perdí mucho. Y ahora no debería estar ahí el culiao. Venga, venga, venga Oh, me te picó Ya, vamos Me ha rotado la weá Bueno, aquí el culiao Tengo poca vida Oh, conchetumare Ya, hay que puro matarnos más Calo, maldito Vamos de nuevo Es que hay que puro matarnos más Te he robado Te he robado, te he robado No puedo hacer nada Vamos de nuevo Puedo perder Tiro la vida Vamos de nuevo Vamos de nuevo Opa, aquí he robado No, no puedo quedar robado por nada Conchetumare Vamos Ah, conchetumare Vamos de nuevo Pero weó Vamos Bueno, ángeles culiao Podría viviré o no Podría hacer algo Oh, por qué Bueno, no tengo nada de vida Ya que aquí va a esta mierda Estar en bicho de todos lados también Oh, conchetumare Porque siempre sufro Hasta afuera Bueno, quiero ver acá Antes de Ya, acá había un ascensor Tira por acá Brígido, guan Guan, que ha morido Pero bueno Vamos a muer Obviamente, acá Acá Ya no hay nada Para variar Murieron todo Y me faltaron Más secretos Que la mierda Esa es la weá ¿Dónde están las weá? Estás más frontera Que la puta Bueno Creo que acá Termina el nivel Ah, weón Bueno, bueno Vamos a entrar A terminar el nivel Era lo más o menos Lo que iba a estimar Media hora 40 minutos Me amo Mensaje Mensaje Cuidado Y espero el mensaje Mientras yo Veo las cosas Mientras tanto Con la cálida Runa de los herreros En tus manos Dejas atrás Las ruinas Abrazadoras De este reino Maldito Sus habitantes Condenados Seguirán luchando Por los restos De esta tierra Moribunda Durante mucho tiempo Confía en que Si logras reunir Todas las runas Arcanas Podrás volver a casa Y escapar De un destino Sí, mira Entiendo Como que quiero Volver a la casa El compadre Ya, tenemos dos runas Pasamos el mundo De Espera, el primero El segundo Falta el tercer Qué guapa la runa Este es el tercero El reino De los canteros Trampas malignas Y salones oscuros Así que Ahora De acá partimos Nivel largo Por lo que veo Sí Once secretos ¿Dónde ves? Ya Lo dejamos hasta acá Nos vemos